En un carreto viejito, donde venía un fortino Trae a un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar, quien detenga su camino Eso En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Por ti no toco la puerta, que respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí nos damos limonda, no queremos por Dios cero Dale más que se retire, y no vuelva limonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, que dijo el carretonero Tengo una pistola escuadra, del borral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su carretonero Ya mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, me disparó en la cabeza Y ya mi hijo trao su hijo, se aferraba con firmeza Y ya mi hijo trao su 44 A mi me ñiuyu monte%, me equivoquadomo